Buenas noches, soy un robot. No tenía pensado subir videos esta semana en Amor Freaky, ya que estoy trabajando en el mini documental de Capitán Planeta en Pipex Man, auto-spam, pero el día de ayer recibí este tuitazo sobre la nueva película de Pixar, Onward, el cual se estaba marcando un Kimba, o sea, una película de Disney que se inspiró de más en un mono chino, en este caso, Full Metal Alchemist. Pero antes debo ponerlos en contexto, porque puede haber gente hereje que no conoce a Full Metal Alchemist, o no conoce a Pixar, lo que es entendible, pero si no conoces ninguno, sal de mi vista, persona no freaky. No, bramita. Full Metal es considerado uno de los animes más importantes de toda la historia, catalogado por muchos como el mejor shonen, o anime para adolescentes, pubertos, en ella se cuenta la historia de los hermanos Eric, Edward y Alphonse, ambos perdieron a su madre a muy temprana edad, y desean resucitarla. Para esto aprenderán alquimia. Esta ciencia, en la serie, permite manipular la materia y transmutarla a tal nivel que permitiría, en teoría, reunir nuevamente el alma con el cuerpo de una persona fallecida. Pero para esto tiene que dar algo de igual valor a cambio, lo que se conoce en la quimia como equivalencia de intercambio. Para obtener algo, debes perder algo de igual valor. Pero no existe algo que tenga el mismo valor que un alma humana, por lo cual, el experimento alquímico de los brothers male sal, y en penitencia, Alphonse pierde su cuerpo, quedando su alma atrapada en una armadura, y Eduardo queda manco y cojo, mientras su mami se transforma en un bicho bastante feo, un experimento fallido, como yo, llamado homúnculo. Entonces los hermanos irán en busca del único material capaz de hacer alquimia infinita, sin preocuparse de la equivalencia de intercambio, una piedra de energía ilimitada, conocida como la piedra filosofal. Con ella podrán resucitar a su mami y restaurar sus cuerpos. ¿Podrán lograrlo? Averigüenlo ustedes, herejes que no han visto la serie, pero no sin antes terminar de ver este video. No sean malitos. Por otro lado, Onward o Unidos, nos transporta a un mundo en donde ha llegado la tecnología, al mundo de la fantasía, por lo cual su mundo es igual al de nosotros, pero con bichos raros, como trolls, ponis, y quien sabe que fumada de los amigos de Pixar, meterán. A consecuencia de la tecnología, la magia se está perdiendo. El trailer salió hace unos meses, pero no mostraba mucho de su premisa, hasta este fin de semana, en la convención D23, donde algunos privilegiados de la prensa, tuvieron acceso a ver 8 minutos de la cinta. De hecho, para hacerlo más transparente posible, y no crean que me lo estoy inventando o exagerando, leeré palabra por palabra el artículo de la revista Digital Gizmode, en español, e iremos comparando. Si las acusaciones de ser un nuevo Kimba plagio son justificadas, además, que les ahorro la flojera de leer por internet, y que se dañen sus ojitos, y me ahorra el trabajo a mí de escribir el guión. Onward ha sido escrita y dirigida por Dan Scowland, y está parcialmente basada en su vida. No es por ser mal pensado, pero ¿por qué tiene que recalcar que está basada parcialmente en su vida? ¿Como para ponerse el parche antes de la herida que lo acusen de plagio? Puede ser una coincidencia, pero es bastante sospechoso. Al menos concédame eso. En el adelanto vemos a los personajes de Ian, interpretado por Tom Holland, y Barley, interpretado por Chris Pratt. En el 16º cumpleaños de Ian, su madre, interpretada por Julia Louis Dreyfus, dice que tiene que darles algo que les dejó su difunto padre. Se trata de un objeto que él quería darles cuando ambos tenían 16 años. La madre procede a subir al ático a coger un objeto largo y delgado envuelto en trapos. Al abrir el regalo, los hermanos encuentran un cetro de mago, que se parece mucho a algo que tendría Gandalf en las películas de El Señor de los Anillos. El cetro viene con una nota. Ian lee la nota, en la cual su padre explica que el mundo una vez estaba lleno de magia, pero que eso ha desaparecido, porque era demasiado difícil para la mayoría de las personas. Sin embargo, el padre espera que aunque él ya no esté, todavía quede un poco de magia en el mundo. Por lo tanto, escribió un hechizo de visita, que le resucitará durante 24 horas para que pueda ver a sus hijos. ¿Qué es esto, Dragon Ball? Marley, el mayor de los hermanos, se da cuenta de que no puede realizar el hechizo sin un elemento de asistencia. ¿Será acaso una piedra filosofal o algo similar? Uno de estos elementos conocido como la gema del fénix. También está envuelto con el cetro. ¿En serio tenía que ser una piedra también que sirve para resucitar? Estoy al límite ya. Huelo a la sabana africana. Sigamos. Marley coloca la gema en el cetro y empieza a decir las palabras del hechizo. Pero no funciona. Lo intenta una y otra vez, pero no lo consigue. Después de un tiempo, la familia se da por vencido. A ver, déjame adivinar. Al final lo conseguirán, pero saldrá todo mal. El padre volverá todo deformado, o algo por el estilo. Sigamos. Sin embargo, Ian no sabe lo que está haciendo y la magia empieza a ser demasiado para él. La gema explota. Los hermanos se levantan del suelo y se dan cuenta de que hay algo en el armario. Es el tronco inferior de su padre. Las caderas, piernas y zapatos. ¿Qué es esto? ¿La vaca y el pollito? Miren el tronco de su padre con asombro. ¿De verdad puede ser su padre? Barley toca uno de los pies con su mano y marca la melodía de una canción conocida. El pie responde. Luego el pie imita la canción y Barley hace lo mismo. Sí, soy yo papá. Dice Barley. Al final lograron realizar la mitad del hechizo exitosamente y solo tiene 24 horas antes de que esta versión rara de su padre se vaya para siempre. Para arreglar las cosas necesitan una nueva gema del fénix, pero no quedan muchas en el mundo. ¿En serio hermanos? ¿Se van a ir en busca de la piedra filosofal y que seguramente todos andan en busca de ella con un hermano pequeño que es asiduo a la alquimia, digo magia, mientras que su hermano más grande pero no tan hábido para el Ocus Pocus lo acompaña? ¿Puede ser más descarado que esto? Pues veamos. Por lo tanto, Barley saca su baraja de cartas de fantasía similar al juego de Magic de Gathering. Aunque la película se llama Quest Yolo y busca unas cartas. Dice que el juego está basado en la vida real y que necesitan encontrar a la mantícora, una persona que les ayudará a encontrar una gema del fénix. Con eso termina el adelanto. O sea, déjame ver si entendí. Tienen que encontrar al experto en piedras, Filosofo Fénix, que es una mantícora o se llama así. ¿Saben qué son las mantícoras? Un animal mitológico que consta de varios animales fusionados. Muy similar a la composición de las quimeras. Lo que no han visto Fullmetal Alchemist alerta de spoilers menores. Salten al minuto marcado en pantalla por si no los quieren ver. Pero los que ya la vieron recordarán que a uno de los primeros expertos que se encuentra Edward relacionado con las piedras filosofales es un alquimista que hacía quimeras con la alquimia. Y hay, entre muchas cosas, humanos con animales. Así que no me extrañaría que esta mantícora de Onward en verdad sea un experimento fallido, mal fusionado, producto de la gema del Fénix. O intentando recrear una. Creo que deben existir copias falsas de las gemas del Fénix creada por la magia de otros. Y es por eso que la magia ya no existe en ese mundo. Como las piedras falsas de Fullmetal creadas con almas humanas. Esto ya es demasiado sospechoso. Pónganse a pensar por qué le llamaría Manticora y no Quimera. Un nombre mucho más común y fácil de reconocer por el público. ¿Por qué nuevamente al igual de él? Esta peli está basada en su película. Quería que no le acusaran de plagio. ¿Quién va? ¿Simba? ¿Eres tú? Y saben, lo peor de todo es que esto aún no termina. Queda un último párrafo. También mostraron una segunda escena. En esta, Ian, Burly y su padre se están quedando sin gasolina tras solo 4 horas de empezar su aventura. Pero Ian tiene una idea. Quiere usar magia para conseguir gasolina. Burly destaca que pueden hacer que el depósito que todavía tiene unas gotitas de gasolina sea más grande. Lo cual hará que las gotas se expandan y se conviertan en más gasolina. Ian lo intenta. Pero está sin control. No sabe qué hacer. Y en vez de hacer que el depósito sea más grande hace que su hermano Barley se transforme en un ser muy pequeño. ¿Barley se quedará de ese tamaño el resto de la película? ¿O es solo un accidente? ¡Ah! O sea que ahora podríamos decir que el hermano perdió su cuerpo producto de la alquimia. Digo, magia. Podría decir algo neutral como Chicos y chicas, no adelantemos conclusiones y esperemos a ver la película. Pero en míseros 8 minutos ya van muchas, muchas, referencias a Full Metal Alchemist. Los que me siguen sabrán cuánto amo a Pixar. Pero si la película termina siendo un total plagio descarado o con muchas, muchas, muchas referencias a lo Kimba Simba me sentiré algo decepcionado. Es imposible que sean tantas las coincidencias. Y casi todas tienen un cambio para que no sean idénticas. Y la única manera que suceda esto es que estás consciente de que estás plagiando. O sea, en vez de la madre resucitada es el padre. En vez de volver como mutante vuelve en partes. En vez de que el hermano se vuelva una armadura grande se vuelve chiquito. En vez de una piedra filosofal es la gema del fénix. En vez de quimera en mantícora y justo la mantícora es experto en piedras fénix. Y más encima la justificación random del director de que sobre su vida no vayan a pensar mal su vida viendo Full Metal Alchemist. No sé bro es demasiado pero mi opinión es una basura la más importante en la de ustedes. Tengamos un debate en comentarios. ¿Es este un plagio o di plagio? ¿Demasiadas referencias? ¿O son solo paranoias? ¿De un gordo freak amargado como Gio? ¿Los leo a todos? Si te ha gustado este video me encantaría que me dejaras un like y te suscribieras con campanita y todo para que sepas cuando suba el siguiente video. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.